Y la palabra a la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, para quien viene siguiendo nuestras intervenciones, tanto de las comisiones como aquí de las sesiones, deberá reconocer que hemos advertido semana a semana que este cuadro de crisis económica de fuga de capital de crisis completa, entre los aumentos enormes de las tarifas y los salarios, hemos ido advirtiendo que estábamos llegando a este cuadro explosivo. Esta corrida para ir a negociar rápido con el FMI, quiero advertir que de todas maneras no garantiza la resolución del problema, porque hay que ver cuáles son las condiciones que va a poner el FMI para prestar algunos miles de millones. Porque ya vimos que las condiciones las puso previamente. ¿Y qué más va a pedir a cambio? Esto es lo que obliga a que esto tiene que ser un debate de toda la población, de los trabajadores, en las organizaciones sindicales, una amplia deliberación. ¿Por qué estos ministros que no quieren venir aquí al Congreso a pesar de que presentamos pedidos de interpelación y que las pocas veces que han venido se han escapado ante la menor oportunidad? Tienen que dar muchas explicaciones de cómo han sostenido esta bicicleta financiera todo este tiempo. Y quiero decir que mientras han permitido la fuga de 8.000 millones de dólares sin pestañear, tienen la caradurez de decir que todo está bien y que la proyección de inflación es del 15% y por lo tanto hay que mantener los topes en las paritarias. En este país el único precio que no se ha movido para el gobierno es el salario. Quieren seguir manteniendo salarios de hambre y tampoco se han movido las jubilaciones. 7.660 rigurosos pesos para la enorme mayoría de nuestros jubilados. ¡Qué vergüenza! Y después tenemos que escucharlos circulando por los canales de televisión diciendo que algunos diputados están pagando tarifas muy bajas. ¡Qué caradura! Le vamos a traer a todos los trabajadores que pagan miles de pesos. Estuve en Formosa el sábado. Una provincia electrodependiente porque no hay gas. La gente está desesperada porque no hay trabajo, porque los salarios son miserables y porque los tarifazos hay que seguirlos pagando. Entonces, aquí tenemos una crisis enorme con las tarifas, con el FMI, y con la fuga de capitales y con toda esta enorme crisis que han ido generando del enorme déficit comercial y demás que solamente pretenden resolverlo descargándolo sobre los trabajadores. Es por eso que este tema de las tarifas no es el detonante de parte de esta crisis y esta fuga. Quiero recordar que aquí la voz de Huida la dio Aranguren cuando dijo que él no traía sus ahorros al país porque no confiaba en la estabilidad y ese es un ministro del oficialismo. Entonces, señores, aquí tenemos un debate que es de fondo. Nosotros desde el Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero, insistimos en salidas que son diametralmente opuestas a las que aquí defienden la mayoría. Antes de iniciar esta sesión hemos escuchado a algunos diputados tanto del oficialismo como de algunos bloques opositores hablando de un gran acuerdo político que había que hacer. No, nosotros planteamos que ese gran acuerdo político que quieren hacer es para seguir descargando la crisis sobre la población. Lo contrario al programa del FMI de saqueo del país al servicio de las patronales y los bancos es un programa de los trabajadores. Por eso planteamos la eliminación de las concesiones a las empresas de servicios públicos, la nacionalización integral de todas las empresas de hidrocarburos puestas bajo control de los trabajadores y los usuarios, la nacionalización de la banca y del comercio exterior que es un programa de los trabajadores que es la única salida para evitar la quiebra definitiva del país. Como esto no se va a imponer a partir del Congreso Nacional, lo tendremos que imponer los trabajadores. impulsando un Congreso obrero con delegados mandatados por la base que coloque no sólo la exigencia inmediata de la reapertura de las paritarias y el aumento de las jubilaciones, sino también el rechazo al tarifazo, el rechazo al acuerdo con el FMI y ponga en pie un paro activo nacional y un plan de lucha para derrotar esta política de ajuste. Por último, aunque entendemos que es harto limitado el proyecto que ha presentado la oposición e incluso le han sacado el punto de la eliminación o de la baja del IVA, que era quizás uno de los pocos puntos más progresivos del proyecto, lo vamos a acompañar porque entendemos que hay que derrotar esta política de ajuste. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Diputada. Gracias, señora Diputada.